Hola a todos, aquí Rafinha9, traigo parte 16 de SAW2, y bueno aquí con las luces lo dejamos, y vamos a continuar por donde íbamos, salvamos a la rubia por segunda vez, pero se la llevo el cabeza de cerdo otra vez, y bueno vamos a ver si salvamos a, bueno a ver si encontramos a la supuesta desconocida, y a ver si la salvamos, vamos a ver por aquí que hay, por aquí ya hemos estado tres veces, pero bueno, como es típico en SAW, hay que dar muchas vueltas por el mismo sitio, y bueno, parece que no ha abierto la puerta, vamos a ver que hay. Bueno, vamos a ver panel de control, Amarillo, ya está, y el verde también, va, punto de control, a ver que hay por aquí. Bueno, hay que poner ahí una bomba o algo, explosivo, hostia, bueno, hay gas, así que vamos a ir por aquí, bueno, aquí hay electricidad, y me pinchó, también. tengo que cortar la luz, no tienen falta productos químicos, ha salido aquí, no hay por dónde hay que ir, por aquí, por aquí, joder, lo siento, bueno, vamos a cortar la luz, todas estas líneas rojas en el suelo que son, que hay aquí, no empiezas, no empiezas, la mierda de los cristales, macho, está todo esto pintado de rojo y no sé ni para qué, pero tiene que ser para algo seguro, la flecha dice que va allá, pero para allá no hay nada, hay un círculo, hay como un rectángulo, hay una flecha, bueno, ahí va, hay una flecha, quiere decir que hay que mirar para allá, es como un código, tiene que ser como un código para abrir la puerta, espérate, espérate, vamos a ver, miralo, creo que tengo que ir a mirarlo otra vez, porque, me voy a mirar en la puerta, no me acuerdo de nada, Bueno, voy a mirar otra vez Espero que no me cueste mucho este puzzlecillo, porque... A ver... Mirando a la flecha... El círculo... A la derecha Rectángulo arriba izquierda Triángulo con punto, mirando para abajo Y triangulito Debajo del punto Vale Vamos a ver si se acaba Círculo a la derecha Un cuadradito Un rectángulo Arriba izquierda No se abre Un poco Joder Vamos a mirarlo otra vez Madre mía, perdón No sé si se hace un poco largo Pero es que para estas cosas Soy muy torpe Vamos a ver en qué me he equivocado El círculo es a la derecha Pero tiene que estar Por encima del medio No por debajo Por lo demás creo que estaba bien Creo El círculo por encima del medio Yo lo había puesto por debajo Luego triángulo Y el rombo Arriba Vamos a ver Vamos allá Ahí Ahí Y ahí Claro Tampoco era todo difícil Pero Me he equivocado en el círculo antes Bueno Pues después de Todo el tiempo Percibido ahí Vamos a ver Que hay por aquí Documento Aquí habrá que agacharse Dios No me quedo enganchado Con tanto pincho Bueno No me quedo enganchado Bueno Vamos para adentro A ver que hay Vale No hay nada Necesito un test de los circuitos que está aquí, vamos rápido que me ahogo, vamos rápido Tío, que me ahogo, vale, vale, guay, ya no hay gas, perdón Digo, vale, 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 vale Cada líquido es generalmente arruinado por sí mismo, pero cuando se combinan, hacen un explosivo poderoso. Use el dispositivo para alimentar los cálculos en cada cilindro hasta que se vuelva. Si mezclas los cálculos antes que el dispositivo se vuelva, la explosión va a ocurrir prematuremente. No necesito decirles lo que ocurre entonces. Vale, así que tengo que buscar los productos. Que estos no son. Y mezclarlos para hacer la bomba aquí. Vale. Vamos allá. Vamos para arriba. Aquí no hay nada. Necesito un clavo. ¿Qué coño aquí? Mira que estaba clavo. Venga, vamos. Wow, la primera. Vamos a guardar aquí. Si acaso. Tengo 14 minutos de vídeo, pero... Yo que sé. Voy a ver. Voy a ver si soy capaz de hacerlo de la bomba. Me quedo con la intriga. Y ya si eso... Lo hago un poquito más largo. Da igual. Bueno. Ya estamos con los paneles de estos. Que lo mismo. Que lo mismo lo hago en 10 segundos. Que lo hago en 3 minutos. Vamos a ver. 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 Por aquí. Se ha oído algo, ¿no? ¡Hostia! ¿Dónde va? ¡Toma! Vale. No hay nada. Aquí está uno de disolvente me parece que hay disponido. Amoníaco. Documento. Ya está. Si es lo que me hace falta nomás. Eh. Jeringuilla. Desatornillo. Y vamos a ver si hacemos la bomba. Espero no equivocarme porque me ha dicho Gisau que... Como la lie, explota. A ver, rojo. Vale. La he liado. A ver. Aquí. A donde caiga es al sitio contrario, ¿no? Entonces, si lo pongo ahí, cae ahí. Y cae ahí. Vale. Azul. Caería a la derecha. De la derecha a la izquierda. De izquierda a la derecha. Así que... Se supone que está bien. Bien. Y bien. Vale. Ya tengo la mitad del... Explosivo. Un traves rojo. Así que tendría que darle la vuelta... A todos. Y ahí. A ver. Derecha. Izquierda. Y derecha. Me queda nada más que un azul para completar. Amarillo. Ahí. Izquierda. 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 Vale. Y azul. Derecha. Derecha. No. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. 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 Pues bueno Con esta explosión de puerta Lo voy a dejar aquí En este punto de control Espero que os haya gustado la parte 16 Espero subir pronto la 17 Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós